Votar en persona es un evento que puede ser seguro en medio de la pandemia, afirmó el doctor Michael Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto muchos ejemplos en los últimos nueve meses en que las elecciones se han celebrado de manera muy segura y con las medidas apropiadas y han sido lo suficientemente sencillas como para gestionarlas e implementarlas. Valentín Vázquez habló con la voz de América tras votar en Nueva York durante las elecciones presidenciales de la República Dominicana que se llevaron a cabo en el verano de este año bajo nuevas medidas para reducir el contagio del COVID-19. Garantías que según la OMS se pueden dar a los votantes. Se necesita esfuerzo. Hemos trabajado muy de cerca en el pasado, de la misma manera que lo hemos hecho para todo tipo de reuniones masivas y hemos trabajado en un enfoque de gestión de riesgo. No se puede reducir el riesgo a cero, pero lo que se puede hacer es identificar y manejar esos riesgos, especialmente cuando el voto en persona es la elección del país. Estados como Nueva York y Nueva Jersey han promovido la votación temprana, así como el voto por correo en este ciclo electoral, explicó a la voz de América Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en Nueva Jersey. Primariamente un voto por correo y eso para tratar de evitar que gente vaya a los polis y sean exposed a el coronavirus. La OMS aseguró que está trabajando en una guía específica para aquellos países que decidan llevar a cabo elecciones en persona en medio de la pandemia, la cual según este organismo será publicada en los próximos días. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.